Temporada abierta en la policía. Por Thomas Sowell. Publicado el 20 de octubre de 2015. En los últimos meses ha habido una serie de casos reportados en los medios, donde algún matón adolescente, blanco, negro o hispano en diferentes casos, ha sido detenido por un policía por alguna violación rutinaria de la ley y, en lugar de cumplir con las instrucciones legales, como «Muéstrame tu licencia de conducir», elige desafiar al policía, resistir el arresto y finalmente termina agrediendo físicamente al policía. En el caso más reciente, el adolescente resultó ser blanco, pero la historia no parece cambiar mucho, cualquiera que sea la complexión del tipo que violó la ley. Tampoco cambia el triste final, con el joven sabio muerto a tiros. Tampoco varían mucho las reacciones de los medios y los padres. Era solo un niño, es una reacción casi automática de los padres y los medios. No merecía que lo mataran, por una infracción de tráfico, o porque no soltó una pistola de juguete cuando se le ordenó, o por alguna otra infracción menor. ¿Somos tan adictos a los puntos de conversación y los fragmentos de sonido que no podemos molestarnos en usar el sentido común? Si te mata un adolescente, estás tan muerto como si te hubiera matado el hombre más viejo del mundo. No importa cuán leve fue la violación de la ley que causó que el joven fuera detenido. No le dispararon por la violación, que podría haber sido cruzar la calle imprudentemente, por toda la diferencia que hace. Le dispararon por atacar a la policía, después de haber escalado tontamente un encuentro de rutina a una confrontación personal. Las declaraciones irracionales de los padres del joven pueden ser comprensibles cuando descubren que su hijo está muerto. Pero que la gente de los medios haga declaraciones tan tontas a una audiencia nacional es una irresponsabilidad grosera. En un ambiente en el que cuestionar a los policías se ha convertido en un deporte popular en los medios, así como entre los políticos, siempre hay alguien que dice que debe haber habido, otra forma, de que el policía manejara la situación. La ignorancia absoluta de lo que es estar en tales situaciones no parece hacer que los que adivinan las dudas duden. Por el contrario, la ignorancia parece ser liberadora, por lo que, fuerza excesiva, se ha convertido en un comentario casi automático de personas que no tienen ninguna base para determinar cuánta fuerza es necesaria en tales situaciones. No se puede medir la fuerza con una cucharadita. Los casos realmente trágicos involucran a un niño muy pequeño, tal vez de 10 años, que tiene una pistola de juguete de aspecto muy realista y ha quitado el accesorio de plástico rojo que se supone que muestra que no es un arma real. Cuando apunta con su pistola de juguete de aspecto realista a un policía y se niega a soltarla, ese puede convertirse en el último error de su joven vida. Alguien en los medios se quejó recientemente de que un policía le disparó a un niño que tenía una pistola de juguete a los pocos segundos de llegar a la escena. Cuando alguien tiene un arma y se niega a soltarla, un policía puede morir en cuestión de segundos. Un diálogo en estas condiciones puede ser un lujo fatal que no puede permitirse. Hay algo grotesco en las personas sentadas en la seguridad y la comodidad, adivinando alegremente en su tiempo libre lo que hizo un policía cuando tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión que podría costarle la vida, dejando atrás una viuda y huérfanos. No se puede tener derechos sin aplicación de la ley. Si se supone que los policías retroceden cada vez que se enfrentan a un joven matón descarado, eso puede salvar algunas vidas entre los matones. Pero eso solo significa que muchas otras vidas se perderán bajo una vigilancia policial más amable y gentil. Después de las indulgencias generalizadas de este año en la retórica contra la policía por parte de los políticos, los medios de comunicación y los estafadores raciales, ¿qué tan sorprendidos deberíamos estar por el aumento dramático en los asesinatos después de que la aplicación de la ley ha sido socavada? Las leyes sin aplicación de la ley son solo sugerencias. Imagínese si las señales de velocidad de la autopista se reemplazan por señales que dicen, le sugerimos que no conduzca a más de 65 MPH, por favor. ¿Dudas que se perderán muchas más vidas en las carreteras? Tal vez los padres que están tan amargados por la pérdida de un hijo en una confrontación totalmente innecesaria con un policía que hacía su trabajo podrían preguntarse si hicieron su trabajo cuando criaron a un niño. sin enseñarle ni el sentido común ni la decencia común.